Bueno y en esta hora en la sección de deportes el beisbolista Nel Funes viene con un pésimo rendimiento en su carrera dejando mucho de que hablar a la afición colombiana te espera nueva escuela con la bendición de Dios junto a Nel Funes de que te encanta el oído música que bendice y edifica esta canción es para ti mi Dios amo tu sencillez el dolor de mi se fue cuando llegaste a mi vida estaba solo sin tu querer solo podía entristecer no había salida no había salida y llegaste tu llegaste si todo cambió le diste vida al corazón sin ti ahora pierdo la razón tu vives no eres ilusión hoy no me suelto de tu amor tu reina es en mi corazón te cantaré esta canción llegaste si todo cambió le diste vida al corazón sin ti ahora pierdo la razón tu vives no eres ilusión hoy no me suelto de tu amor tu reina es en mi corazón te cantaré esta canción me enamoraste el corazón el corazón dime que viste en mi si soy un pecador me perdonaste y con el bate bajaste el dolor que había en mi corazón me enamoraste el corazón y fue el corazón dime que viste en mi si soy un pecador me perdonaste y con el bate bajaste ese dolor que había en mi corazón alabemos a dios por todas las cosas porque su misericordia es para siempre una vez más Mel Funes junto a JTF cantando de música que bendice y edifica que comience el juego 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 con base llena tú quitaste todita mis penas voy corriendo a tu lado hacia la meta he trae uno he trae dos he trae tres este juego con grito lo gané ¿cómo fue? Fue un run con base llena tú quitaste todita mis penas voy corriendo a tu lado hacia la meta he trae uno he trae dos he trae tres este juego con grito lo gané me enamoraste el corazón y fue el corazón dime que viste en mí si soy un pecador me perdonaste y con el bate bajaste ese dolor que había en mi corazón fue un run con base llena tú quitaste todita mis penas voy corriendo a tu lado hacia la meta he trae uno he trae dos he trae tres este juego con grito lo gané DJ Yata produce fue un run con base llena tú quitaste todita mis penas voy corriendo a tu lado hacia la meta he trae uno he trae dos he trae tres este juego con grito lo gané no go through he trae dos no 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 ¡Gracias!